La tira incluida, encontramos un poco más lo que somos nosotros, de volver a irnos a presionar toda la cancha, de poner un ritmo muy alto, porque tenemos un equipo largo, y a poco nos estamos encontrando y nos estamos sintiendo mejor para estos últimos seis partidos que quedan, para agarrar los play-offs de la mejor manera y sentirnos todos cómodos como equipo. Bueno, el partido de hoy, ¿qué análisis haces básicamente? El partido primero de otra vez goleo alto, como nos gusta a nosotros, el primer tiempo hubo buena defensa, nos metieron tiros con la mano arriba, pero si muerta puntos locales mucho, es un tema a corregir para los próximos partidos, pero bueno, en el segundo tiempo salimos con la cabeza más fría para ir a presionar y para defender más duro, y lo sacamos adelante. Bueno, a ver, pasó mucho de la liga, de la temporada, falta mucho, falta lo mejor todavía, pero ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Cómo se va soltando el equipo? ¿Sienten que se van soltando? Como te dije, cada vez mejor, cada uno ya en esta etapa final de la liga va encontrando su rol dentro del equipo, se va acomodando, y estamos todos muy cómodos en este juego, así que, nada, como te dije, agarramos la última recta, muy concentrados y preparándonos mentalmente para lo que van a ser los play-offs. Bueno, hablando de eso, ¿es por ahí difícil todavía no anticiparse a lo que son los play-offs? ¿Se les complica a ustedes o no? ¿O el cuerpo técnico de ustedes como grupo están bien pensando en lo que es el hoy y no tanto en el mañana? Sí, primero queremos cerrar, obviamente, la regular primero. Si bien le sacamos tres partidos al segundo, tenemos que asegurar nuestros partidos que quedan de local para tener la localía en lo que son los play-offs. Así que hoy estamos pensando en lo que es Obera, ya tenemos un día de descanso y el lunes vamos a meter el chip directo para el partido del martes. Bueno, ¿qué partido ante Boca, no? Digo esto porque fue, creo que, de los mejores partidos de la temporada y ustedes estuvieron involucrados. Sí, meter 115 visitantes y no ganar, muy raro, muy raro, pero ellos tienen una efectividad tremenda, Yalman estuvo impresionante, nos costó defenderlo, más allá que metió golazos, pero bueno, fue una gira positiva para nosotros en el tercer partido. Estuvimos con la energía alta a los 40 minutos y si hay que parar de visitantes, se tendrá que parar así, con 122.com. Bueno, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento con el equipo, con el cuerpo técnico, con los chicos, así que enfocado en lo que viene.